¡Listo! ¡Gersnarft! Oye, esa no es una palabra. ¡Muéstrame! Ya lo verás. Buena jugada, abuelita. ¿Qué le pasa a Grillo? Tal vez sea necesaria una pequeña prueba. Oye, Grillo, ayúdame. Olvidé cuál era tu queso favorito. Me gusta el queso amarillo de las vacas Moon. Ajá, y necesito que me recuerdes el día de tu cumpleaños. El día que yo nací. ¡Ratas! ¡Respuesta inteligente! ¡Gersnab! ¡Gersnab! Lo siento, ama, pero Gersnab no es una palabra. ¡Sigue buscando! Necesitamos algo más obvio. Oye, Grillo, ¿qué opinas de esta palabra? Eh, creo que... ¡Fue una gran jugada! ¡La palabra tutú no le dio gracia! ¡Y tiene la voz como un ángel! ¡Tú no eres mi hermano! ¡No! ¡Soy yo, Grillo! ¡Apa! ¿Acaso no escuchas? Tilly, no molestes a Grillo.